No vas a encontrar ni calecita, ni el juego de tirar el aro, viste, a los pinos a ver si te llevas un peluche. Lejos está de la imagen típica de cualquier feria de juegos. Te vamos a llevar a China para mostrarte el parque de diversiones más extremo del mundo, que se llama Wansheng Ordovision. Ese es el nombre de este lugar, que es un parque de diversiones en altura. Está situado sobre un monte a 1300 metros de altura, como para agregarle mucha, mucha adrenalina a toda esta propuesta de juegos extremos, solamente aptos para valientes, te digo, para las personas que son amantes del riesgo y no le tienen para nada miedo a las alturas. Este está ubicado en un monte, como les comentaba, a 1300 metros de altura, en una localidad de China que se llama Chongqing. Y la idea es superar todo un recorrido de obstáculos que incluye puentes colgantes, la posibilidad de caerte al vacío, ¿no? Obviamente que estás con toda la protección necesaria, ¿no? Tenés un arnés. Pero siempre podés fallar, Clarita. No has fallado por el momento, porque si no lo hubiesen cerrado. Tenés un arnés que te va a acompañar durante todo este recorrido. A ver, las medidas de seguridad están, pero de aquí a que des un paso en falso y caigas unos metros para abajo, ahí ya nadie te puede salvar. Qué miedo eso. Yo muero de un infarto. Mirá, mirá. Aparte, viste cómo están temblando ellos, ¿no? Sí. Para el otro mala persona va y le mueve a dredes, Clarita. No, ese es uno de los chicos que trabaja en el parque. Sí, pero yo vi que pisó con intenciones de que se caiga. Ay, mirá, mirá, mirá. Porque cuando uno de los visitantes se bloquea y empiezan los gritos así que no puede, que no puede avanzar, tiene que ir una persona a asistirlo. Mirá, el columpio a la nada. Pero yo no me subo a eso ni que esté... Impresionante, mirá. Mirá lo que está, loco. Está buenísimo. Y vos, Sofía, me dijiste que te animabas. Bueno, no, lo hice. Ahora ya reculaste. Lo hice una vez y nunca... No, te contaba que había hecho eso y que la verdad fue muy fea la sensación, muy fea. ¿Pensé hasta que moría, Sofía? Sí, te da la sensación. Vos sabés que la cabeza como te juega, ¿eh? Impresionante. Si vos empezás a decir no puedo, no puedo, no puedo y el cuerpo se... Sí, se paraliza el cuerpo. A mí esa vez que me hizo... Pero vos te tiraste con, viste esa... Sí, viste eso que te da... Ajá, ¿dónde lo hiciste eso? Acá en Mendoza, no sé si lo seguirán haciendo, en uno de los puentes camino casi a las cuevas, que hay uno que es bastante... En el puente de Cacheuta se hace, ¿eh? No, pero en el Cacheuta... O si en Ruta 7, más arriba. Sí, en la Ruta 7 es mucho más arriba, que tiene mucho más profundidad. Y la verdad es que es como que sentís que te van a matar, no sé. Es muy... ¿Y para qué hacen eso, entonces? No, hay gente que le gusta, hay gente que le gusta. A mí me dio esa sensación comparable. ¿Vos esto, por ejemplo, o harías esto? Re, re haría. Para, ahí hay gente que la tiran, Clarita. Esa chica no estaba decidida a rojarse. Bueno, a mí el profesor me decía, si no te tirás ahora, no lo vas a hacer. Y él me dice, ¿cuántas está tres? Y yo te ayudo y me empujó, ¿sabes? Claro, cuando necesitas que te empuje a alguien, ellos lo hacen por vos. Mirá, ella la va pasando pésima. Va gritando, el otro se va matando de risa. Y porque él no va mirando para adelante. Él va mirando para atrás. Claro, pero igual el vacío está. Sí, pero no importa. Creo que es indistinto para dónde va mirando. No, no, porque vos mirando para adelante, Clarita. Ay, ay, ay. Mirá, ese es medio atorrante, va moviendo, sabe que ella la está pasando mal. Ese le vamos a agregar un poco más de adrenalina al momento. Con la bicicleta voladora. Chicos, esto es a muchísimos metros de altura. Ay, no, no lo hago. Mirá, ahí le está el muchacho ayudando. Este vos alguien me animaría más a este, pero... El del puente colgante. Sí, me animaría más. Ahora está todo totalmente chequeado, ¿no, Clarita? Sí, claro. Ay, 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 ay. Eso es bien. Mirá hasta cómo lo pasa. Bien, bien, bien. Muy bien. Y yo creo que hay que hacer así, rapidito. Y ahí le ponen electricidad. Mirá, eso está bueno, porque no está tan... Y vos fijate que había llovido ese día, estaba como todo medio resbaloso y aún así... El parque lo habilita para llevar. Sí me daría sensación, viste, que hay... Claro, la neblina esa que hay, eso me daría un poquito de coche. Claro, es que está tan alto esto que... Igual hay un puente que no me acuerdo en qué país está, que es como vidriado y la gente le cuesta caminar porque... Bueno, ahí mostrábamos, este también tiene una pasarela vidriada, esa que veíamos ahí en imágenes. Es impresionante ese puente que les digo porque la gente no se anima a caminar directamente. A mí me cuesta pensar que haya gente que disfrute de eso. Sí, pero a vos te encanta, Clarita, pero no lo has hecho. Eso que mencionabas. No lo he hecho porque no he viajado a China. Vas a tener que viajar a China. Pará, ves que viajas a China y nos haces un videíto, Clarita. Ah, bueno, chicos, si lo financiamos entre todos, yo... Mirá, José, tú lo comentabas. Ah, ese puente ese. El puente transparente. Me encanta, me encanta, pero... Te quiero ver en la alfombra mágica. Sí, los perros no se animaban a caminar, si lo había visto. Pobrecitos los perros. Eso ya me parece re injusto, llevar a la mascota que no tiene ni idea que está haciendo ahí. No me parece un gran plan. Mirá eso. No, 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 no. Bueno, ¿sabés que en San Rafael hay un lugar muy bonito, ubicado en el Valle Grande? Sí. Se llama Parque de la Aventura, que ofrece este tipo de atracciones. Sí, lo he visto. Obviamente no está nada, ni nada, pero la verdad que es muy bonito para los que gustan estas actividades. Igual la tirolesa lo hacen en un lugar que vos decís... Te da miedo, sí. Sí, sí, te da. No sé si lo has hecho, Clarita, pero sí. Sí, lo he hecho. Y la verdad que me encanta. Así que, bueno, cuando viajemos a China, ahí estaremos visitando el parque de diversiones más extremo del mundo, que se llama Guangzhou Ordovillan, para los que quieran seguir investigando un poquito más. Bueno.